La oposición espera más detenciones políticas. La oposición espera más detenciones políticas. Pero en este momento es donde tenemos que pedirle a la unidad grandeza, le tenemos que pedir responsabilidad, tenemos que asumir de manera responsable de que ese miedo que pretenden influir en todos los venezolanos no recaiga en el corazón de los venezolanos hoy en día.